Ha tropezado y ha sido empitonado en la cara. El pitón le ha atravesado la barbilla, le ha salido por la boca. El torero ha sido inmediatamente operado en la plaza y está muy grave hasta ahora. Aparicio ha sido trasladado al hospital 12 de octubre, se encuentra allí ahora. Ese es su drama personal, esta la imagen que vuelve a cuestionar si ha de prohibirse o no la fiesta de los toros. La barbilla le ha salido por la boca. El torero ha sido inmediatamente operado, trasladado al hospital 12 de octubre.